Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Domingo de Ramos Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, Vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Higno El pueblo que fue cautivo y que tu mano libera, no encuentra mayor palmera ni abunda en mejor olivo. Viene con aire festivo para enramar tu victoria. Y no te ha visto en su historia, Dios de Israel más cercano, ni tu poder más a mano, ni más humilde tu gloria. Gloria, alabanza y honor, gritad, osana, y hacéos como los niños hebreos, al paso del Redentor. Gloria y honor al que viene en el nombre del Señor. Amén. Salmo 117 Antífono El numeroso gentío que había venido a la fiesta aclamaba al Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó, poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen. Hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré. Para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenen una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El numeroso gentío que había venido a la fiesta aclamaba al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Cántico de Daniel Antífona Con los ángeles y los niños cantemos al triunfador de la muerte, Osana en el cielo. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Creaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con los ángeles y los niños, cantemos al triunfador de la muerte, Hosana en el cielo. Salmo 150. Antífona. Bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Alaben al Señor en su templo, alábenlo en su augusto firmamento. Alábenlo por sus obras magníficas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo tocando trompetas. Alábenlo con arpas y cítaras. Alábenlo con tambores y danzas. Alábenlo con trompetas y flautas. Alábenlo con platillos sonoros. Alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lectura breve. Alégrate, hija de Sion. Canta, hija de Jerusalén. Mira a tu Rey que viene a ti, justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Responsorio breve. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. De entre toda raza, lengua, pueblo y nación. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Cántico evangélico. Antífona. Aclamemos con palmas de victoria al Señor que viene, y salgamos a su encuentro con himnos y cantos, dándole gloria y diciendo, Bendito eres, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos con palmas de victoria al Señor que viene, y salgamos a su encuentro con himnos y cantos, dándole gloria y diciendo, Bendito eres, Señor. Preces. Adoremos a Cristo, que al entrar en Jerusalén fue aclamado por las multitudes como Rey y Mesías. Acojámoslo también nosotros con gozo, diciendo, Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana a ti, Hijo de David y Rey eterno. Hosana a ti, vencedor de la muerte y del mal. Bendito el que viene en nombre del Señor. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Bendito el que viene en nombre del Señor. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Bendito el que viene en nombre del Señor. Salvador nuestro, que viniste a salvar a los pecadores, conduce a tu reino a los que en ti creen, esperan y te aman. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador sea no nadara, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos nosotros imitáramos su ejemplo de humildad. Concédenos seguir las enseñanzas de su pasión, para que un día participemos en su resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.